Para deleite de los miles de usuarios que diariamente transitan por el túnel de la ciencia del Metro La Raza, el Palacio de la Escuela de Medicina, el Museo de Medicina Mexicana y la escultora Nur Curi se unieron para montar la exposición Transbordo. Integrada por tres muestras, Transbordo invita a hacer un viaje por el cuerpo más allá de la ciencia. Se refieren al cuerpo humano, se refieren al humanismo en síntesis. Vamos a inaugurar una exposición que está hecha en base a la anatomía, a la disección y la otra está hecha a través de una visión subjetiva, intelectual, artística. Yo sé que el túnel de la ciencia es para ciencia y que generalmente en estas exposiciones hacen presentaciones como más técnicas y hoy vamos a presentar algo más. ¿Quién llega a esta ciencia? ¿Quién llega a esta técnica? Pues el hombre. El hombre con el corazón, con su sensibilidad, con sus vivencias, con lo que va haciendo en él cada día. Esculturas, fotografías y hasta órganos humanos hacen de este tránsito por el Metro una experiencia a través de metáforas visuales. Las exposiciones permanecerán en el Metro los meses de junio y julio en los horarios habituales de servicio de este transporte. Con información de Susana Cerezo e imágenes de Raúl Monroy. Notimex. 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 Notimex.